¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha anunciado este nuevo DLC, lo único malo es eso que es de pago Pero bueno, está directamente, por así decirlo, ya en camino, como ya sabéis, para Pokémon Tournament DX en la Nintendo Switch Este DLC se liberará mediante un pase de temporada llamado Battle Pack Que tendrá un valor de unos 15 dólares o 15 euros Tendrá dos etapas, y es que la primera se lanzará el 31 de enero Y se añadirá a Aegis Glass como Pokémon jugable Y a Mega Rikuaza y a Mimikyu como ayudantes Y luego la siguiente, la segunda, se liberará el 23 de marzo Por supuesto, todo esto del 2018, ¿vale? Y se va a incluir a Blastoise como jugador jugable, por así decirlo Y luego a Mew y a Celebi como ayudantes, como estáis viendo en las imágenes, ¿vale? De todas maneras, estáis viendo las fechas en las que se va a liberar ese DLC Y este Battle Pack estará disponible para adquirir en la Nintendo eShop Así que conectéis a Nintendo eShop y podéis comprar este DLC Por supuesto, son 15 euros, por así decirlo, tendréis que gastar los 15 euros Pero bueno, el 31 de enero, como estáis viendo, tendréis a Aegis Glass En el que podréis luchar con él Y bueno, tendréis luego a Mew y a Mew como ayudantes, como he dicho Y luego hasta el 31 de enero, 1 Y luego el 23 de marzo del 2018 es cuando va a salir Mega Blastoise Como estáis viendo, como Celebi y Mew como ayudantes Que bueno, no está nada mal, ¿no? Poquito a poco se van aumentando esos jugadores jugables En este pedazo de juego de la Nintendo Switch Así que no me quería alargar nada más Solo que lo sepáis, ¿vale? Que ese Nintendo Direct se anunció alguna cosilla de Pokémon Y bueno, esta es una cosa importante, por así decirlo No es que fuera muy, muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, ya que es una pequeña curiosidad sobre Pokémon Tournament Pues qué mejor manera, ¿no? Que traerla Para que lo sepáis Y bueno, pues si lo pagáis, esos 15 euros Pues cuando lo vayan liberando Podréis tener la ocasión de poder jugar Pues con estos nuevos Pokémon, ¿vale? Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Que sigáis divirtiendo esta pedazo de saga Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!